Estás escuchando Charla con Atenea Bienvenidas pequeñas lechucillas a la segunda temporada de Charla con Atenea y este el último capítulo Mi nombre es Paquibel y voy a hacer las veces de Pitia entre las deidades y vosotros los mortales deseosos de aprender sobre mitología Esta semana vamos a terminar con los trabajos y con la vida de Heracles Pero como acabo de decir por desgracia este será el último episodio de esta segunda temporada Sé que os da mucha pena pero ya vendrán más temporadas si Atenea quiere porque aún queda mucho que contar Y por eso hoy vengo a hablaros de Heracles parte 2 La verdad es que a este hombre le pasaron tantas cosas o más que a Odiseo Imagino que ahora entenderéis mejor la obsesión de los griegos por ser héroes a toda costa Antes de comenzar os recuerdo que podéis seguirme en redes sociales como arroba paquibel con dos L Donde os cuento más cosas sobre mitología, literatura y alguna que otra cosilla más Sin más dilación y con un poco de pena por decir esto por última vez en un tiempo, empecemos Nos quedamos en que Heracles estaba realizando trabajos para su primo Euristeo Para remediar el crimen que había cometido inducido por Hera El último trabajo del que os hablé fue el de las aves del Estínfalo Que en principio debía matarlas pero finalmente solo se deshizo de ellas porque eran demasiadas Lo siguiente que Euristeo le mandó fue capturar al toro de Creta Un animal que salió del mar gracias a Poseidón para que el rey Minos lo sacrificara en su nombre El problema llegó cuando Minos vio el ejemplar Era tan hermoso que no pudo matarlo y decidió quedárselo para tenerlo de semental en su rebaño Y que naciesen más como él La codicia que es muy mala Esto hizo que Poseidón se cabrease, como era lógico Y hechizó a la reina Pasifae para que se enamorase del animal y, bueno, realizase zoofilia Concibiendo así al Minotauro Yo os juro que nunca entendió el afán de los mortales por joder a los dioses cuando saben que jamás es una buena idea Les va la marcha El caso es que después de todo esto, el toro se volvió loco y salvaje al punto de que echaba fuego por el hocico Y perseguía a todo Giki intentando matarlas Heracles fue hasta Minos para decirle que su intención era atrapar al animal, que no matarlo Y claro, Minos ya cansado y reventado porque eso era imposible Y el toro se estaba cargando su ciudad Le dijo que si podía, pa'lante Heracles consiguió subirse a su lomo y se lo llevó, a través del mar Egeo, hasta Micena para que Euristeo lo viese El rey quiso sacrificarlo en honor de Hera, pero la diosa lo rechazó al ver la ferocidad de semejante bicho Así que simplemente lo dejaron libre Está claro que fue una mala idea Como todas las que tiene esta gente Porque el toro la fue liando allá por donde pasó Pero lo que ocurrió con el toro de Creta queda entre el animal y Teseo Heracles con él ya, nada que ver Pasamos pues al siguiente curro Robar las yeguas del gigante Diomedes Cuatro o veinte, depende del autor, animales carnívoros Que tenía encadenadas y les daba de comer la carne de sus víctimas Esta vez, habiendo aprendido de otras ocasiones Heracles pidió si podía llevarse voluntarios para el trabajo y Euristeo dio su beneplácito Así que allí fueron un pequeño grupito que consiguieron quitarle las yeguas a Diomedes con estratagema magistral No te sé la ironía Heracles manda a uno de sus colegas a vigilar a los animales Mientras él y los demás se enfrentan tanto a Diomedes como a los amigos del gigante que estaban con él El problema fue que Abdero, el amigo este que se había quedado con las yeguas La cagó cuando movió el carro al que estaban atadas y los animales lo devoraron sin piedad En su honor y más tarde, Heracles fundaría allí mismo la ciudad de Abdera E instauraría unos juegos anuales donde estaban prohibidas las carreras de carro En el terreno de lucha ganaron nuestros amigos de estatura normal Y Diomedes cayó cuando el héroe lo echó a sus propias yeguas que también lo devoraron sin miramiento Lo gracioso aquí es que justo después de la devoración Las yeguas quedaron totalmente mansas sin explicación aparente Lo que me da a mí que pensar que Diomedes debía ser un pedazo de escoria Porque vaya, no tiene sentido de otra manera que justo después de devorarlo a él se amansaran Ya en mis cenas con las yeguas, Euristeo se las regala a Hera que esta vez sí que las acepta Parece ser que los animales murieron en el monte Olimpo devoradas por otras bestias Ironías de la vida Seguimos pues con el noveno trabajo del héroe Que esta vez no se lo impuso Euristeo sino la hija de este, Admete Debía robarle a Hipólita, la reina amazona, su cinturón Que era especial porque se lo había regalado su padre, el dios Ares Y tenía propiedades mágicas Como lleva pasando en toda la mitología griega y seguirá pasando incluso en este mismo capítulo Existen dos versiones de este mito Una versión dice que Hipólita supo de las intenciones de Heracles antes incluso de que llegara Y no le importó darle el cinturón por una buena causa Pero de nuevo Hera interceptó La diosa se disfrazó de amazona y propagó un inocente cotilleo Que Heracles había secuestrado a Hipólita Claro, las demás amazonas no iban a tolerar que se llevasen a su reina Así que fueron a atacar la nave donde iban Heracles y sus compinches A su vez, él pensó que la reina había faltado a su promesa de darle el cinturón de forma pacífica Y combatió con las amazonas matando a Hipólita en el proceso y robándole el cinturón La otra versión nos dice que Heracles secuestró a una de las hermanas de Hipólita, Melanipa Y que pidió como pago el cinturón Lógicamente, Hipólita acepta y le da el cinturón, siendo Melanipa de vuelta Pero deseo que en esta versión iba con Heracles Secuestra a Antíope, otra de las hermanas de la reina, e intenta huir con ella Hera que lo vio todo, informó a las amazonas para que luchasen contra Teseo Pero no consiguen ganar, así que se la lleva y se casa con ella igualmente Las amazonas que no pensaban dejar las cosas así Van hasta Atenas para atacar la ciudad y recuperarla En el proceso, Heracles mata a Hipólita y se lleva el hacha de la reina Para regalársela a su nueva mujer, ónfale de la que hablaremos un poquito más adelante Ya que cada uno escoja la versión que más le guste Yo personalmente creo que la segunda tiene bastante más lógica y sentido Además, dejo claro aquí que en toda la documentación que he consultado Siempre queda Hera como la mala por haber avisado a las amazonas de que Teseo había secuestrado a Antíope Porque claro, qué desfachatez avisar de un secuestro Cómo se le ocurre qué mala era la diosa y qué manía le tenía al pobre inocente Heracles En fin, sigamos con el décimo trabajo Euristeo le ordena robar al ganado de Gerión Otro gigante, pero que este era como más colosal que Diomedes Y era hijo de Crisaor y Calirrui Además, tenía tres cuerpos con sus respectivos brazos, piernas y cabezas Depende de la cerámica que consultéis, lo podéis ver unido por la cintura o con alas Heracles comenzó el viaje hasta Eriteia La isla donde vivía y que casualmente se trata de la actual ciudad de Cádiz Para llegar, cruzó el desierto de Libia y quedó tan hecho polvo Que se puso a disparar la flecha al mismo dios Helios, el dios Sol Para que aflojase al obro y abaleno Y es aquí donde está, según los griegos, la explicación de por qué en España tenemos el Estrecho de Gibraltar Helios le dijo que parase de dar por saco con la flecha Y Heracles le pidió a cambio la copa de oro con la que atravesaba el mar todos los días Para llegar de un lado al otro de la tierra Con esa copa consiguió llegar hasta el Peñón de Gibraltar Que estaba completamente cerrado y le cortaba el paso Así que decidió que lo mejor era separarlo en dos partes Y así formó el Estrecho empujando a fuerza bruta Cuando por fin llegó a su destino, se encontró con que el ganado que debía robar Estaba en una cabaña vigilada por un perro de dos cabezas Ortro, que además era hermano de Cerbero Y por un pastor de nombre Euritión Heracles, que estaba ya un poco hasta los huevos de los trabajos No se paró ni a pensar Los mató a todos, a Gerión incluido, y se llevó el rebaño sin más En el viaje de vuelta aprovechó para hacer una escala en el Monte Aventino, en Roma Caco, otro gigante, le robó allí parte del ganado Haciendo que éste andase hacia atrás Como ya había hecho Hermes con las vacas de Apolo Que si queréis conocer esa historia la tenéis en mis redes sociales En el vídeo en el que hablo sobre Hermes Graso error, porque al final las vacas se separaron en la cueva donde las metió Y empezaron a llamarse una a otra Siendo escuchadas por Heracles, que fue y mató a Caco Más adelante, el rey de una isla por la que pasó También retó a Heracles para que combatiera con él Porque este rey era uno de los mejores boxeadores que existían El rey apostó su reino porque estaba segurísimo de que iba a ganar Pero lógicamente perdió Así que ahora Heracles tenía para donar a sus futuros descendientes Los llamados a Heráclidas Un reino nuevecito para gobernar Pero por ahora se fue dejando allá a la gente con esa premisa y sin rey En lo que quedaba de camino hasta Micena Hera le envió un mosquito para que contagiara a las reses E hizo subir el nivel de un río para intentar ahogarlo sin éxito Y la ninfa Echidna le robó las vacas y le dijo que o tenía relaciones con ellas o se las quedaba Así que Heracles lo hizo y de ahí salieron tres hijos más Cuando por fin llega a Micena coge Euristeo y sacrifica a las vacas para Hera Maravilloso todo, todo el viaje para A dos trabajos de terminar y seguir con su vida El rey le manda robar las manzanas del jardín de las Hespérides Un jardín que daba manzanas de oro y que os debe sonar de la historia de Troya Antes de llegar atravesó Egipto que en este momento estaba en una dictadura bajo el yugo del rey Busiris Lo apresaron a Heracles y estuvo una temporada con otros condenados a muerte Que el rey sacrificaba por ser extranjeros según la mayoría de los textos Finalmente Heracles consigue romper sus cadenas y antes de irse mata al rey para liberar a todos los demás Estando ya en el jardín Heracles se cameló a Atlas Un titán condenado a sujetar el cielo de por vida y padre de las Hespérides Para que cogiese alguna de las manzanas porque claro, a su padre no le iban a decir nada Heracles se quedaría sosteniendo la bóveda celeste mientras él iba Al volver, como es evidente, Atlas no quiso coger de nuevo el cielo Y le dijo que iría él a llevarle la manzana a Euristeo en su lugar Aquí dejan a Atlas de poco inteligente porque Heracles le dijo que vale Pero que cogiera un segundo de nuevo el cielo para que él pudiese ponerse la capa en condiciones y de forma más cómoda Y el titán aceptó No hace falta que os cuente el resto La tradición dice que una de las manzanas fue la que Eris cogería para el juicio de Paris que ya os conté en la temporada anterior Por fin Heracles ha llegado hasta su último trabajo, capturar a Cerbero y sacarlo del Hades Imagino que estaréis flipando porque, a ver, una cosa es las aves, los toros, las reses Pero Cerbero, Cerbero el perro de tres cabezas que custodia las puertas del inframundo al que supuestamente solo pueden pasar los muertos Pues allá que fue Heracles, a ver cómo entraba Para esto primero tenía que pasar por los misterios eleusinos Unos ritos de iniciación al culto de Demeter y Perséfone que le indicarían cómo llegar y, lógicamente, salir con vida Esto también le sirvió como terapia para absolverse de la culpa por haber matado a su familia Para poder entrar y salir tuvo que usar la ayuda de Atenea y de Hermes, pero lo consiguió Igual que consiguió, a través de amenazas, que Caronte le llevara en su barca Fue en ese recorrido cuando se encontró con Teseo y con Pirito Que habían intentado secuestrar a Perséfone y Hades como castigo los sujetó a un banco de por vida Heracles consiguió liberar a Teseo tirando de él Pero en el proceso le arrancó parte de los muslos y esa es una de las explicaciones que dan a que la descendencia de Teseo tuviera muslos finos Con Pirito no tuvo tanta suerte, ya que la tierra empezó a temblar cuando le cogió de las manos y tuvieron que dejarlo allí Para el trabajo de Cerbero también hay varias versiones En una, Heracles simplemente le pide permiso a Hades que accede con la condición de no hacer daño al perro Heracles accede y el perro, al ser tratado con respeto, se va con él y todo también En otra versión, Heracles le dispara flechas a Hades dejándolo medio oído Lucha de forma brusca con Cerbero y lo captura, arrastrándolo por toda la cueva hasta llevárselo La última versión nos dice que Heracles le preguntó a Hades como en la primera Y él le dijo que podría, siempre y cuando consiguiera tomarlo solo con sus puños desnudos, sin arma Heracles dejó KO al perro con un golpe en la cabeza que no llegó a matarlo y se lo llevó Se lo enseñó a Euristeo y lo devolvió Yo preferiría pensar que la versión buena es la primera Pero conociendo a Heracles lo más probable es que fuese la segunda o la tercera Y es así como finalmente termina sus trabajos para Euristeo y es liberado Se cuenta también que participó en la Gigantomaquia, una guerra que hubo entre los titanes y los dioses olímpicos Porque consideraban a Heracles parte de estos últimos Pero eso implicaría que ocurriera después de los trabajos Porque terminó matando a los gigantes con las flechas impregnadas del veneno de la Hidra de Lerna Y no sé, mezcama un poco la cronología Como ya sabéis, también fue parte de la expedición de los Argonautas que os conté en el capítulo 3 ¿Qué pasó cuando Ila su amante fue raptado? Pues nada Porque a pesar de que el dios Glauco había dicho que los dioses tenían algo preparado Simplemente no pasó nada y Heracles llegó a la colquide andando También dicen que participó en la guerra de Troya Como ya os conté en la temporada pasada Y que fue él el que instauró los Juegos Olímpicos Pero eso ya son cosas demasiado ambiguas Pero no acabaron aquí las aventuras del loquillo de Heracles Resulta que después de un tiempo se enamoró de Iole, una princesa muy bella de Icalia Pidió su mano pero el rey, conocedor del pasado de Heracles y de que había matado a su familia Se negó por miedo a que volviera a pasar y matase a su hija Un buen padre El caso es que el rey organizó una competición en la que daría la mano de su hija al que consiguiera ganar al tiro con arco Tanto a él como a su hijo Palone Heracles se presentó y el rey, al ver que iba a ganar, cesó la competición y faltó a su promesa Ífito, uno de los hijos del rey, le dijo que era injusto porque había prometido la mano de Iole Pero el rey se siguió negando En ese tiempo desapareció un rebaño entero del lugar y este príncipe le pidió ayuda a Heracles para encontrarlo El héroe aceptó pero no dieron con los animales Meses después, el ladrón vendió a Heracles las resas sin que Heracles supiera que era la robada Pero el príncipe siguió las guayas de las vacas hasta la casa de Heracles Intentó que el héroe devolviese las cabezas Pero Heracles se negó, discutieron y bueno Ya sabéis el más talante que tiene aquí el colega Así que terminó arrojando al príncipe desde lo alto de la muralla Lo más gracioso aquí es que Heracles se vuelve a avergonzar por haber vuelto a matar a un inocente Pero es que esta vez la excusa de que había sido Hera ya no colaba Y volvió a Delfos donde el oráculo le dijo que debía servir a la reina de Lidia Pasados los tres años de esclavitud en los que la reina Onfale lo había humillado de todas las formas posibles Heracles se casó con ella y le regaló el hacha de Hipólita, lo que os he contado antes Y tuvo con ella un hijo, ágelado, llamado por otro autor al Lamo Tras todo esto, Heracles abandonó a la reina y se fue de viaje hasta Calidón Donde vio a la princesa de Yanira y decidió que esa sería una buena madre para su hijo La embaucó para que la chica se enamorase de él Pero no podían casarse debido a que el padre de la chica ya le había prometido con el dios Río aquel o Heracles se batió en duelo con él por la mano de la mujer Pero contaba con la desventaja de que el dios era capaz de transformarse a placer Sin embargo, Heracles usó esto como estratagema y una de las veces que se transformó Aprovechó estos segundos para aceptarle un golpe mortal abrazándose a él para apretarlo hasta matarlo Finalmente, el reino tuvo más remedio que darle a Deyanira como esposa Poco tiempo después, Deyanira recibió una carta de su hermano Meleagro Diciendo que la echaba mucho de menos, así que fue con Heracles a visitarlo En el camino tenían que cruzar un río muy caudaloso Y se encontraron con el centauro Neso Que se ofreció amablemente a llevar a Deyanira mientras Heracles pasaba por su cuenta En principio, esa era su intención Todo honrado Pero en el trayecto se enamoró de la chica Y al llegar a la orilla comenzó a galopar para raptarla y violarla Muy normal todo Heracles consiguió lanzarle flechas con la sangre de la hidra Y una le atravesó el corazón Moribundo, el centauro le dijo a Deyanira que cogiese su sangre derramada Y la guardase porque si en algún momento notaba que perdía el amor del héroe Debía untarle con ella y volvería a caer rendido a sus pies Deyanira aceptó sin saber que esto era una trampa mortal para su marido Al tiempo, Heracles, que no había olvidado a la princesa Iole Levantó las armas contra su padre y su hermano Y consiguió matarlos a todos Llevándose a la princesa con él O sea, había matado ya a uno de los príncipes Tirándole la muna y ahora vuelve para matarlos a todos Es que no tiene... Madre mía Que este hombre no es normal Además, no contento con eso Tuvo las narices de pedirle a Deyanira que le hiciera una túnica nueva Porque la suya estaba hecha polvo después de la guerra Deyanira, desconsolada Usó la sangre del centauro para cubrir la túnica Que posteriormente le dio a su marido Pensando que eso haría que volviera con ella Al ponerse la túnica Heracles comenzó a retorcerse de dolor Porque la sangre en realidad era un potente veneno A una persona normal la habría matado Pero como Heracles era medio inmortal Simplemente le causaba una agonía tan insoportable Que pidió que le mataran Yolao apiadándose hizo una pira Porque claro ¿Para qué una muerte rápida cuando puede morir en el fuego? Y quemaron vivo a Heracles En el proceso, cuando su parte humana se consumió Dicen que se reveló su parte divina Y que una nube lo envolvió para llevárselo hasta el monte Olimpo Donde viviría como dios por el resto de los días El que sea una constelación fue más un regalo Que el propio Heracles en sí Y así termina esta fascinante historia De un hombre que se convirtió en leyenda Y al que siempre se le ha tenido por una persona excepcional Y a la que los hombres debían imitar Cuando es precisamente todo lo contrario De nuevo, ironías de la vida Bueno pequeñas lechucillas Espero que hayáis disfrutado del episodio Y todas las historias que os he contado en esta nueva temporada Si tenéis cualquier tipo de sugerencia Sobre de qué queréis que os hable en el podcast O si alguien quiere participar de alguna forma Sabéis que me tenéis en redes sociales Para lo que queráis y necesitéis Mientras tanto, pasad un buen fin de semana Y recordad, como dijo Aníbal Encuentra el camino o crea uno propio Sed buena Te esperamos todos los viernes En tu plataforma de podcast favorita También puedes encontrarnos en redes sociales A través de los enlaces de la descripción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!